Analizará la Oficialía Mayor del Congreso del Estado el caso de Luis Junior Baeza, sobrino de Daisy Baeza Rodríguez, actual asesora del Presidente Municipal de Otompe Blanco, dado que trabaja como Director Administrativo en la Policía Municipal en Otompe Blanco y también en una subdirección en el Congreso Estatal, y que según el Oficial Mayor Gustavo García Bradley, es muy difícil que pueda estar cubriendo los horarios establecidos. Hay trabajadores que sí pueden ejercer un trabajo en dos turnos, siempre y cuando cumplan con sus horarios completos en cada una de las áreas donde trabajan. Por ejemplo, generalmente el trabajo de gobierno es entre las 8 y las 3, 3 y media de la tarde, ok, es un turno. Lo termina y él a partir de las 4 o 5 de la tarde puede entrar en otra instancia, ¿no?, X, y puede trabajar hasta las 10 o 11, si se puede, es valido. Y eso generalmente sucede en personas que son, digamos, manuales, de oficios, hasta analistas, ¿no?, personal de ese tipo, ¿no? Ya tal vez un personal directivo, digamos, un director, un subdirector, un director general, pues no, 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 no funciona en esos casos. Pero un personal de otro nivel, sí, 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 sí puede darse caso, de hecho hay muchos casos, sí. Sin querer dar información de manera oficial, dijo que se revisará si cumple con este horario establecido en el Congreso, pues señaló, trabajador que no cumpla con sus horarios será amonestado y en su caso, inclusive, dado de baja en caso de tener más de 5 días sin justificación previa, yendo al trabajo. Si no se cumple el horario, bueno, este, cada entidad, llámese privada o pública, tiene un área de personal o un área administrativa, que es la que se encarga de llevar las secuencias de las entradas, salidas, permisos, licencias, todas las cosas, ¿no? Si la persona no llega a trabajar o no cumple su horario, obviamente que le tienen que aplicar una sanción. O darse de baja, ¿no? Una sanción, ajá, o darse de baja. Pero muchas veces también las personas piden vacaciones, piden licencias, no sé, piden permisos, o sea, habría que checar, ¿no? Pero sí, 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 la opción no va, no sé, a partir de los de 72 horas continuas, que no presente una justificación, este, se le tiene que levantar un acta. Y si cumplió los 5 días efectivos correlativos no se presentó, se le debe de proceder a una baja. Luis Junior Baeza, como se sabe, es actualmente director de administrativo en la Policía Municipal en Otompe Blanco y también se ha detectado que trabaja en una subdirección en un área en el Congreso Estatal, en donde cobra cada quincena la suma de 6.500 pesos, por lo que analizarán este caso para determinar si cumple con su trabajo en el Congreso o si hay tráfico de influencias. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.